El alcalde de Cayucan, Marco Antonio Martínez Amador, realizó una visita de trabajo a la comunidad de Santa Rita Laurel este fin de semana, en donde primero dio por terminado los trabajos que realizaron en el puente de acceso a la mencionada comunidad, acompañado de autoridades de la población, lugar donde le fue agradecida dicha obra de gran importancia, pues se pudieron evitar accidentes para los que transitan en este lugar. En su recorrido, también acudió a supervisar el sitio donde anunció la construcción de un domo en esta comunidad, inspeccionando el área para su factibilidad. Sin embargo, se comprometió a que se realizaría dicha obra, en la cual será de gran utilidad para los habitantes de Santa Rita. Mientras tanto, la profesora María Agustina Ríos Pararoni, directora de la Escuela Secundaria María Enriqueta Camarillo, agradeció al presidente municipal en haber respaldado siempre los trabajos de este plantel educativo y los ha beneficiado con diversas acciones, ya que lo primordial es la comunidad de los alumnos para un mejor desarrollo al interior de las aulas. Finalmente, el presidente municipal, Marco Antonio Martínez Amador, hizo entrega de manera oficial del terreno, donde a partir de este día comenzará a funcionar como el panteón de la comunidad, un espacio requerido desde hace muchos años por los pobladores y que es una realidad, gracias a las gestiones del alcalde. Me siento muy contento porque le estoy cumpliendo a las comunidades. Hoy le entrego todos los permisos correspondientes con su terreno y todo aquí a Santa Rita y además un puente que construimos y además el bulevar que se construyó, las lámparas que se pusieron. Antes quiero decirle que Santa Rita era de las comunidades más olvidadas. Hoy es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque practica la lengua indígena. ¿Por qué? Porque es de las 14 que tenemos aquí en nuestro municipio y realmente es muy bonito servirle a la ciudadanía que confió en mí, a la ciudadanía que votó por mí. Estamos cumpliendo y cumplirle esto es lo que debemos hacer hoy las autoridades correspondientes. Hoy con la entrega del panteón municipal, que es una realidad, la verdad ahorita la gente está contenta. Contentísimo por el apoyo a nuestro ingeniero Marco Antonio Martínez Amador. Unos Gracias.